El karma de este hombre es que ni una invitada le da un beso ¿A quién? Yo le da muchos besitos Te amo, con la vida Si Pilar te ofrece un beso en la boca, ¿no? Bueno, sí Pero tú tenés que morder y comer Ahora nos están viendo, Pato ¡No! ¡Pato! 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 Tu público, tu tenés el público Por favor, Pato Espera, espera ¿Puedo negociar con la producción? Felipe, un segundo, vale ¡No! ¡Juega! ¡Juega! Déjame negociar con la producción Pero porque le da miedo Si yo no le voy a hacer nada ¡Enviguita! 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 Cualquier hombre que hiciera un beso carujerazo Pero es que yo... ¡No! ¡Venga! 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 ¡Venga!